No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días En cielo, cielo Cielo Bebaya, guapa, la seca To' el mundo en patilla, en la discoteca Bebaya, guapa, la seca To' el mundo en patilla, en la discoteca Desacatado Empatiao Subo la mano y la botella pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un bol Prime la boca y el alcohol Y préndelo Esto se salió de control Y síguelo Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Empatiao Repa y agua pa' la seca No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verá Bebiendo 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 Fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Y síguelo Síguelo De party to' los días De party to' los días Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado Arcofé 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 Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cardenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167.